Primeramente, le doy gracias a la organización que me dio esta oportunidad en el 2017. Fue un orgullo representar a Tijuana y un recuerdo que me va a llevar por toda mi vida, gracias también al campeonato que ganamos y al compañerismo que había en el equipo. El equipo era bien unido, teníamos una química increíble. Empezaba con el manager, con Jorge Campillo. Era una atmósfera increíble y lo fanático, como digo siempre, jugaba en Tijuana, es mi plaza favorita, los fanáticos, casi lo mejor de México y muy contento, como te dije, de ser parte de ese equipo. Como dije, siempre tengo muchos recuerdos buenos, así que voy con muchas ganas a Tijuana siempre a jugar, un ambiente increíble y, aunque ahora tengo mal recuerdo de la última final perdida. Pero, como dije, una de las mejores plazas de jugar aquí en México. Sí, quería felicitarlo a todas las aficiones y que sigan ayudando al equipo, apoyando al equipo, apoyando al béisbol aquí en México. Y como dije, una de las mejores atmósferas aquí en México. ¡Suscríbete al canal!